Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Rubén y junto a Esperanza Moreno, que estáis sentada, desarrollamos un proyecto que se llama Anthropolux, que vamos a contar un poco de qué va. Anthropolux es un proyecto de remezcla musical que se combina con visualización de datos. Hacemos canciones con fragmentos de músicas tradicionales de todo el mundo, a veces no tan tradicionales, pero sí un poco viejas y sobre todo intentamos abrir y compartir todo el proceso tanto de creación como de escenificación, como veréis. Hay una idea como muy sencilla que me fascina hace mucho tiempo y es el hecho de que si puedes poner dos fragmentos musicales distantes en el tiempo y en el espacio juntos y de repente a veces empiezan a dialogar y a encajar y a abrir como un nuevo espacio. Por ejemplo, este fragmento que estáis escuchando que es de una dombra de Kazajstán, un instrumento de dos cuerdas maravilloso. Pues podemos ponerlo junto a un fragmento de un banjo grabado en las montañas Apalaches de Estados Unidos. Y sobre este espacio que se abre podemos añadir un fragmento de un yoy, que es una de las expresiones musicales más antiguas del norte de Europa. Y una percusión de Egipto. Digamos que el proyecto, aparte de la remezcla musical, nos interesa mucho también la remezcla visual. Estas son algunas de las portadas de los discos de donde provienen estos fragmentos que están sonando y siempre que hacemos como una composición nueva pues intentamos hacer como una portada nueva para esa nueva pieza. Además de estos principios compositivos fundamentales que nunca modifican los tonos originales de la música que remezclamos. O sea, intentamos mantener el máximo respeto por esa fuente, solamente hacemos ajustes de tiempo para que encajen. Hay otra parte fundamental del proyecto, como os comentaba, que es esa apertura del proceso. Lo que estáis viendo en la pantalla es una aplicación que desarrollo EBSP para que visualiza en directo las interacciones que yo voy haciendo, como voy lanzando los loops. Entonces, de cada fragmento musical podemos ver el volumen al que se va mezclando, la duración del fragmento, la portada del disco original, porque su contextualización es escultural y los metadatos del MP3. El proceso compositivo suele ser bastante aleatorio, casi todas las remezclas surgen de una semilla inicial a la cual se le van añadiendo de una manera bastante random distintos fragmentos. Lo que pasa es que, por ejemplo, como en esta canción que os voy a poner ahora, hay veces que increíblemente las cosas no solamente encajan a nivel tonal, sino también a nivel textual. Y, por ejemplo, esta pieza fue saliendo de una manera muy casual, va hablando casi un poco mágicamente de migraciones y de desarraigos y movimientos. Esta música que hemos escuchado es una grabación de los aborígenes, que se llama canción Brolga, que tiene que ver con un pájaro, que se llama Brolga, que para ellos significa como la añoranza del hogar. A esta grabación de las orígenes también, por ejemplo, podemos añadirle otra canción. La canción tradicional sobre un peregrino de la tradición oral inglesa norteamericana. El tibor suele ser bastante aleatorio, casi todas las remezclas surgen de una semilla inicial a la cual se le van añadiendo de una manera bastante random distintos fragmentos. Lo que pasa es que, por ejemplo, como en esta canción que os voy a poner ahora, hay veces que increíblemente las cosas no solamente encajan a nivel tonal, sino también a nivel textual. Y, por ejemplo, esta pieza fue saliendo de una manera muy casual, va hablando casi un poco mágicamente de migraciones y de desarraigos y movimientos. Esta música que hemos escuchado es una grabación de los aborígenes, que se llama canción Brolga, que tiene que ver con un pájaro, que se llama Brolga, que para ellos significa como la añoranza del hogar. A esta grabación de las orígenes también, por ejemplo, podemos añadirle otra canción. La canción tradicional sobre un peregrino de la tradición oral inglesa norteamericana. Gracias. 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 Voy a poner un par de vídeos de la exposición que hicieron los alumnos en el último, al final del primer trimestre y que ellos cuenten lo que estamos haciendo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Este proyecto consiste en que la primera sesión se llama Introducción a Anthropolux. Este colegio de cartón que veis aquí representa a nuestro colegio. Y si tocamos el colegio y esta cartulina de aquí suena música. Y si lo suelto, no suena. Y si lo vuelvo, no suena. Pero para que suene música de más países necesitamos ayuda. Y sonará más música. A la rueda, a la rueda de San Miguel, San Miguel. Todos traen su caja de miel. A lo verde y a lo maduro que se volvieron con borros de burro. Ly, como sea, un voluntario, alguna voluntaria. Como vemos con ayuda siempre podemos hacer más cosas Porque este proyecto consiste en eso En saber trabajar en grupo y saber cómo puedes mejorar las cosas Con ayuda de tus compañeros y compañeras ¡A la rueda, la rueda de sangre! Gracias por ver el video La música que he elegido son las baladas del Ecuador La he elegido porque nos representa porque casi toda la familia está allá en Ecuador Y aquí hay muy poca familia A mí me recuerda que cuando yo estaba pequeña estaba en Ecuador Y mi madrina como que me cogía de las manos y empezaba a bailar en unas fiestas Y la última He elegido el de bachata Y es una música de Bolivia en mi país Que mi madre la cantaba con su familia y bailaba La bachata es una música para bailar, para cantar Mi madre tenía como 10 años o 15 años Escuchaba la bachata y se recuerda a su marido Era el momento cuando se enamoró de mi madre Moranita mía, si es que tú me quieres No te desesperes Y grita mi alegría Gracias Gracias a los tres Que se superponen Pero ¿Cómo es el trabajo de hacer la selección y ver cuáles pueden ir de alguna manera juntos? ¿Es una selección a partir de ritmo? ¿Es puramente, como has dicho en algún momento, random? ¿O hay un trabajo sistemático? ¿Cómo funciona la parte? Porque claro, nos ha enseñado algo que es un resultado Y de alguna manera también me imagino que el proceso que seguís vosotros Es una idea que aplicáis también en los talleres Para que los chicos busquen y encuentren Qué músicas pueden funcionar juntas O qué tracks pueden ir juntos Y me parece muy interesante el proyecto Bueno, me parecen muy interesantes los tres Pues, bueno, te cuento un poco cómo trabajamos con el sonido Es verdad que por un lado hay una parte muy aleatoria Como he contado Es decir, casi todas las composiciones Surgen de elegir un fragmento inicial Y escuchar música Sobre ese fragmento De manera muy aleatoria Entonces, realmente lo que se va Cuando algo empieza a encajar Pues lo voy metiendo, digamos, como en el software que yo utilizo Un PC de puchero Y vas añadiendo piezas y adaptándolas Solamente cambiando, digamos, la temporalidad El criterio para elegir esos fragmentos Es puramente la sonoridad O sea, la afinidad que surge en ese momento de la escucha Es verdad que a ese trabajo, digamos, como un poco aleatorio Hay todo un trabajo previo como muy sistemático también De que no lo he contado porque no me ha dado tiempo De descarga O sea, toda la música que nosotros utilizamos Proviene de internet Entonces, fundamentalmente Casi la gran mayoría proviene De blogs De coleccionistas de vinilos De discos más o menos fuera un poco del interés comercial Y seguimos como 200 blogs De los cuales descargamos música regularmente Como una especie de archivo distribuido También, o sea, utilizamos fuentes, por ejemplo, del CREM Del Centro de Etnomusicología francés O del Archivo de las Lomas O sea, hay instituciones que tienen bastante Pero... Y entonces, realmente, todo en estos últimos años Toda esa descarga Pues conforme el proyecto iba avanzando Al final surgió la necesidad de crear como un propio archivo Entonces, yo tengo toda la música catalogada Digamos que el género musical no me interesa Entonces, en el campo del MP3 Del ID3 del género Yo pongo el país O la cultura Entonces, es verdad que al principio Muchas composiciones son como muy aleatorias Y luego hemos empezado a trabajar De una manera más concreta Por ejemplo, hace poco hice una banda sonora Para un documental Que narra un poco el viaje De una niña nigeriana Dentro de redes de tráfico De mujeres de Nigeria hasta Andalucía Y pues ahí la banda sonora Trabajaba con unos fragmentos de audio Grabados por las documentalistas en Nigeria A los cuales yo le iba añadiendo música De los países que iban atravesando Entonces, esa búsqueda aleatoria Hay veces que se acota En una determinada zona Con los niños realmente Y las niñas todavía no hemos Estamos trabajando ahora mismo En quinto de primaria Y todavía no hemos empezado a trabajar Digamos con el audio De una manera como muy instrumental Porque probablemente el año que viene Si lo hagamos en el instituto Y con los pequeños Pues probablemente tenemos que intentar Un poco desarrollar herramientas Porque en sí ese proceso De edición de audio es complejo Entonces, hay que diseñar herramientas Para poder hacerlo de manera sencilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando comentas el ajuste de tiempo, me crea como un run run porque ajustar a qué oído, al oído occidental, si se desvirtúa el material original de otros territorios. Entonces, el ajuste ese, si se ajusta y desvirtúa el material original, desde esa idea de ajustar desde el oído occidental. Sí, la verdad es que lleva razón. Realmente, yo creo que este proyecto, y hablo un poco casi a nivel personal, yo llevo muchos años escuchando música de muchos sitios y siempre en esa escucha, que es una escucha occidental de un blanquito de clase media, inevitable, con mayor o menor grado de exotismo. Hay una identificación de aspectos como muy cercanos en músicas muy lejanas. Yo creo que este proyecto es una manera de trabajar desde una manera creativa y compositiva porque yo toco instrumentos. O sea, digamos que mi background es como más acústico, yo no tengo ningún acercamiento así de música electrónica. Entonces, es cierto lo que dice es que obviamente en ese ajuste hay una deformación de esas expresiones originales para traerlas a un territorio que para mí es como más natural, que es mi paisaje sonoro de mi marco. De todas formas, por ejemplo, técnicamente, el software que yo utilizo, que es el Ableton Live, lo que te permite hacer es cambiar el tempo, tú puedes ajustar los tempos de un fragmento musical sin cambiar el tono. Entonces, obviamente, bueno, digamos que hay una pérdida, pero yo creo que hay, por otro lado, una ganancia. Es decir, a la vez que todas esas expresiones musicales, al deformarse esos pequeños fragmentos, pues pierden matices de su tempo original y de sus relaciones culturales con esa expresión musical en ese lugar concreto, creo que si se gana la posibilidad de que todos esos músicos y músicas, pues de repente puedan tocar juntos, ¿no?, desde tiempos y lugares diferentes, ¿no? O sea, entonces, para mí entiendo que hay un equilibrio, o sea, creo que también aparecen como nuevas posibilidades, ¿no? A la vez que obviamente es verdad que ese fragmento como puramente una expresión musical de un momento y una cultura concreta, pues se desvirtúa, ¿no? Dentro de esa reutilización o desvirtuación creativa intentamos ser lo más respetuosos posibles, pero obviamente hay un uso, claramente. Gracias. 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 Gracias.